En este video aprenderás como convertir un archivo PDF a Word sin usar ningún programa. Lo que haremos es usar un sitio web gratuito que nos permitirá convertir nuestro documento PDF a Word. Mi nombre es Ronald Vásquez y estás en Video Marketing Viral. ¡Empecemos! Y este sitio web se llama smallpdf.com, ahí estás viendo el enlace de igual forma debajo de este video, en la descripción también dejaré el enlace respectivo para que puedas ingresar directamente. Esta herramienta te permite realizar muchas cosas, no solo convertir PDF a Word o viceversa, sino también convertirlo a otros formatos como PowerPoint, JPG, Excel, también editar el PDF, entre otras funciones. Pero en este caso lo único que vamos a hacer es convertir el PDF a Word, para ello presionamos en este botón donde me estoy situando que dice PDF a Word. Seguidamente nos lleva a esta parte y tenemos que subir nuestro archivo, presionamos en este enlace que dice elige un archivo, lo ubicamos en nuestra PC, seleccionamos el archivo PDF y ahora presionamos en el botón abrir. Y esperamos unos segundos a que termine de convertir, dice convirtiendo y rápidamente en este caso ya lo convirtió al formato de Word. Por cierto esto puede demorar un poco más dependiendo de la cantidad de hojas que tenga tu documento, en este caso mi documento PDF tan solo tenía dos páginas, por eso lo hizo rápidamente. Y ahora procederé a descargar el archivo en Word, presiono en este botón que dice descargar archivo. Y ahora en esta parte ubico donde deseo guardarlo y presiono en el botón guardar. Y para que veas que ha funcionado voy a abrir el documento. Y fíjate este es el documento y ahora está como ves en el formato de Word y puedo rápidamente editarlo, borrar, lo que quiera, tal igual como cualquier otro documento de Word. Y como ves lo hemos hecho rápidamente gracias a este sitio web llamado SmallPDF. Por último si este video te fue de utilidad por favor compártelo y dale me gusta. Asimismo no te olvides de suscribirte para recibir los nuevos tutoriales que publicaré en mi canal. De igual manera si tuvieras alguna pregunta déjala en los comentarios, con gusto la responderé. Muchas gracias mi nombre es Ronald Vásquez. Gracias. 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 Gracias.